Subtitos, ¿qué tranza? Me encuentro aquí en una de mis propiedades de Estados Unidos Antes de seguir con este viaje, ya sé que vinieron por el video del escorpión al volante No tengo idea de cuál voy a subir ahorita, pero me va a llegar una llamada En lo que eso sucede, voy a aplicar, el otro día me preguntaron, desde la otra vez me dijeron Oye, ¿te acuerdas de esa pinche lotería que un día nos enseñaste? Se las vuelvo a enseñar, güey, es esta, mira Super loto, super loto, a huevo, para que se la aprendan Aparte pueden participar en cualquier parte del mundo Ahí está la pinche página para que vean, pero pueden participar en cualquier parte del mundo Para ganarse miles y millones de pinches dólares No mames, para que se vuelvan más pinches ricos Yo les puedo hacer ricos si quieren, pero nada más a las morras Pero también se pueden hacer famosos y millonarios Así que vamos a participar, aquí está, mira Ve nada más, cabrón, a huevo Hello, how are you? Sí, quiero comprar uno de esos para volverme millonario 340 millones de pinches dólares, no mames Listo, culinador, sí, ya tenemos la pinche lotería Vamos a ganarlo, ya les aviso, luego les reparto la lana Si es que me la gano, culero ¿Ya entró la llamada? Ya entró ¿El Jordi? ¿Jordi Rosado dijo que sí? No, malo Jordi, Jordi, Jordi ¿Qué hacemos aquí? Vamos, güey, vamos a hablar del pinche Adal Ramones Región, este, chiquita Vamos con el pinche Jordi Ahora sí, peluche de los tuches Pero bien, sí, señoras y señores, niños y niñas Jordi Rosado del Alicente está al volante con el escorpión dorado Ay, escorpióncito, muy contento de estar aquí contigo Por fin se te hizo, has llegado por fin a la cúspide de tu carrera ¿Quién diría, no? A tus 75 años ya, llegando Que algún día lo iba a lograr, cabrón ¿Cuántos años tienes, Jordi? ¿Se puede saber o te da pena? No, hombre, como que les tengo en 48, nacido en 71 Tú sí eres el auténtico chavo ruco, ¿no? Güey, cuando tú buscas en Wikipedia, dale mi foto, güey Sigue sobreviviendo en los medios de comunicación, cabrón En los extintos medios tradicionales Que ya cada vez están más muertos que nada Y tú ahí sigues como en el apocalipsis zombie El pinche ave Fénix ahí como que levantando Es cierto que en Televisa hay zombies ya así Putrefactándose todos y así Y tú eres el líder de todos ellos Ya había desde hace rato, ya Creo que llevan como 20 años ya Antes, pinche Jordi, para todo estaba en todos los medios No tenían otro pinche conductor que no fuera el pinche Jordi Y ahora sí, ya Gente jodida, pendeja Pero ya tienen opciones Sí o no Ahora hay un chorro de opciones No, pero está chingón también Porque así hay como mucha gente Y está padre A mí me gusta mucho la tele Y también disfruto mucho el digital Veo mucho el digital y lo disfruto mucho ¿De quién eres fan, César? Soy fan de Luisito Comunica Ese pendejo que no mames, pinche Bob Patiño Me cae re bien Me gusta su información Me gustan también los videos de Alan por el mundo Me gustan los tuyos Eso sí Estoy hablando de los videos, obviamente Pero en la noche sí me pongo a ver Mira, ya cuando me quiero reír Cagar de la risa un ratito Digo, no, pues voy con el escorpión un rato A huevo Y cuando quiero informarme la chingada Y ya más cultura el pedo Y ya me voy con Luisito No mames, cultura Luisito No pinches mames Con razón escribes los libros que escribes, cabrón O poco escribes Ah, mira Qué casualidad no había visto Ay, cabrón, mira Traigo mi nuevo libro Qué casualidad ¿Y ese pinche libro qué? Este se llama Sin Pretextos Cambia el pero por el puedo Es el nuevo libro Y este sí es completamente vida para todo el mundo No tiene nada que ver con adolescentes Y es muy de empoderamiento El escritor rosado García Márquez está así Retorciendo en su pinche tumba en este momento ¿Cuántos libros llevas, Jordi? Este es el sexto No mames Si no has aprendido Después de toda la mierda que te tira la gente No has aprendido Ni la gente porque la sigue comprando Pero tú tampoco has aprendido a dejar de escribirlos Pues los quiero Siento que ya es una pinche simbiosis junta que tenemos El hater, el que lo lee, el que lo escribe Pues para tener algo que hacer A huevo Me da gusto Me da gusto que te autoemplees ¿Ya no hablas de pubertad Y de los promiscuos y los precoces y todo eso? No, ya no Fíjate que está muy padre Porque sí habla de cómo lograr tu verdadero potencial O sea, como Yo siento que todo mundo Podemos ser unos super chingones Pero que a veces no te la crees tú O traes broncas de tu estima O de repente tuviste broncas fuertes Y las broncas te detienen Entonces yo puse muchas de mis cosas personales Fuertes Que he vivido Y alrededor de estas cosas Puse herramientas Información Que trabajé con mucha gente Con psicólogos Con terapeutas Con coaches de vida Para que todos tengamos herramientas Para salir adelante Esto vale mucho Y merece respeto ¿Sí o no? Exacto Cuídate a ti mismo Mucho ojo, cuate Oye, a ver Dijiste que trae cosas personales ¿Qué tipo de cosas personales? ¿Qué tan personales? ¿Hablas de cuando Adal Ramón estrenaba por el chiquito? Bueno, esa parte Esa parte La puse pero velada O sea, el chiquito O cuál parte Hay un No, hay un capítulo Que se llama La sombra de Adal Que está Bueno La neta No mames ¿Qué te escribiste de eso? Sí, neta sí Pero de qué Digo, no sé si cabe Cabe la palabra Pero de qué se trata O cuál es el punto Esa parte Es como la época Que empezó otro rollo Otro rollo lo producíamos Lalo Suárez, Adal y yo Entonces empezamos con el programa Y la verdad El programa le empezó a ir muy chingón Y muy muy bien Y de repente Fue un poco cabrón Porque todo el mundo me decía Güey, es que eres el patiño de Adal Güey, es que eres tal Y de repente Sí me calaba Me hacía como pendejo De que, ay, no, no, no Pero en el fondo Sí, la verdad Sí me dolía Entonces ¿Qué pasó? Oye, Adal ¿Dónde está? Ah, sí, ahora sí me dicen De hecho, esa era la pregunta Todo el mundo decía Oh, digo yo Oh, digo yo O te preguntan El rollo de Oye, ¿y Adal ¿Dónde está? Pero sí hubo un momento muy fuerte Donde ya todo era Adal Y hubo un momento cabrón Donde, por ejemplo Sacan los 20 mejores conductores de México Entonces salen el Reforma Y yo, puta Llegué a mi casa Me decidí a Hací un café Dije, voy a ver En qué número estoy Y dije, bueno, evidentemente En los primeros 5 no estoy Porque todavía no estoy En ese nivel Y empiezo a ver la lista El 5, el 10 Y yo, bueno Quizá en el 11, el 12 Bueno, total que no estaba En ningún número O sea, no me tenía Ni siquiera considerado Y entonces esos momentos Por un lado te dicen Que sí eres el patiño Por otro lado te dicen Te das cuenta Que no estás en la lista Y dices, güey Pues sí Algo estoy haciendo mal O sea, algo está de la chingada Porque en serio No estoy figurando en lo absoluto Y la gente me decía mucho Ay, cabrón Tú eres Jordi, el de Adal Ay, cabrón Tú eres Jordi, el de Adal Como el muy cool Y que no hay pedo Por dentro de la neta Sí me dolía Y entonces Entonces en esa parte Pues escribo todo lo que yo viví Lo que me estaba pasando Que me tuve que dar cuenta Que sí estaba haciendo el patiño O sea, que sí era real O sea, que no era Que no era mentira Lo que la gente me estaba diciendo Para yo poder empezar a decir Bueno, pues si ya no quiero hacer el patiño Entonces, ¿qué tengo que hacer Para chingarle? Para que Y para poder hacer también mis cosas Entonces, está padre Trae esa parte, el libro Trae, por ejemplo Una parte muy fuerte De un Pues un rollo muy cañón Que yo tuve con mi papá De alcoholismo Que la gente no tenía ni la menor idea Y de un rollo de una clínica Inclusive Con un psiquiátrico Ajá De un psiquiátrico fuerte Entonces, como que yo lo que siento Es que luego vemos a la gente A todo el mundo Y creemos que todo el mundo está bien Y en realidad Todos tenemos pedos Todos tenemos situaciones complicadas Todos de repente Chillamos Nos encabronamos Nos frustramos Y entonces la idea es como Quiero contarles lo que yo también he vivido Cómo lo he resuelto Unas cosas las he resuelto Y otras me han salido la chingada ¿Quieres un abrazo? ¿Mande? ¿Quieres un abrazo? Pero aquí, puta Espérate, pero te digo Que todo atras la pincha de televisión O sea, tú te pusiste a escribir Y dijiste A ver ¿Qué haría Andal en mi lugar? ¿Qué haría Andal en mi lugar? ¿Qué posición tomaría? ¿Tú sí creías O sí creías que andábamos, verdad? A huevo Yo le pregunté Seguro viste el video A huevo ¿Es cierto que te cogías por el pulito al Jordi en Rosado? Pero él me platicaba Que de repente se topaba Lado Suárez o quien sea En alguna plática En donde decían No, sí Yo supe que Andal El pinche Jordi se daba Y la chingada Y entonces pues ya Ustedes se supone Que ya lo agarraban de broma Pero en su momento Pues no está tan cómodo Que estén chingando con eso No, pues nos reíamos ¿Sabes qué? Cuando te chingan de algo Que realmente no tiene Pues no tiene ni pies ni cabeza Pues te ríes Ajá El pedo es cuando te chingan de algo Que sí, en el fondo sí es real No, ahí es cuando la gente se caga Y se preocupa ¿Cuánto tiempo tienes chingándole La bicha televisión en el radio? 24 años No, mames 24 años Y sigues de pinche necio A ver si ya pegó alguna vez, ¿no? Pero ahorita en televisión Tienes lo de Gameplay Game time Game time En tele tengo game time Game time Que te quitaron tu pinche programa Para nada más Hacerlo en una sección Exacto O sea La sección que era De desmadre del programa La hicieron todo un programa largo Quitaron esta cañón Y pusieron game time Así Alguna vez cuando fui a tu programa Me dijiste Güey De todo lo que hago Como de lo que más le tengo Pinche cariño Es a los pinches libros Todavía sigue así No No Es que sabes que los libros son Son muchas Es una super chinga Para hacer cada libro Me tardo tres años Dos años de investigación Y un año escribiendo Porque la verdad Soy muy distraído Entonces no puedo escribir así tan fácil Hay gente que escribe así ¿Quién te lo escribe? No mames Nadie güey Eso es lo chingón Nadie me lo escribe Ajá Si me cuesta un pinche trabajo Luego me preguntaron El otro día de una entrevista Pero a ver ¿Qué pasó aquella vez en Big Brother Que no podías contar? Dino realmente ¿Cuál fue la razón? Digo No pues me apendejé O sea No hay ninguna pinche razón Me apendejé Tres Adrián Dos al travieso Y uno a hablar Son cinco puntos Entre los tres habitantes Que tú elijas A ver Si tuvieras que nominar A los que están aquí Pero tendrías que Nada más repartir Cinco puntos Entre los que estamos presentes ¿Cómo los repartirías Para sacarlos? ¿Cinco puntos? Sí Somos cuatro ¿no? O sea O sea Que nos sobraría uno ¿no? O sea Un punto O sea Y tú como eres el jefe ¿Quieres más puntos? ¿O quieres menos? A mí me sacaría Si me das más puntos A ver A ver Sería Yo Yo sé Tienes que sacar uno Está muy fácil Somos cuatro Y tengo que repartir Cinco puntos Serían tres para ti Uno a la Fíjate que hace Bueno hace poco Hace poco hace un rato Me llamaron para dar una conferencia En un este Con un despacho De contadores Abogados Y además de notarios Pero notarios Este Actuarios súper cabrones Ajá Y entonces me dicen Oye que quieren ver la gente Chever Ruiz Amarripa Si das una conferencia Y yo Pero estos güeyes Son los súper reyes De los pinches números Sí Sí Que quieren Una conferencia Pero motivacional Y tal Y yo ¿Te cae? Bueno pues órale Estuve muy cagado Porque me fui de traje Difícilmente vas a ver un día Con corbata No es mi pedo Y me fui de traje de corbata Y me aprendí unos términos De actuaría Entonces llegué Y me puse lentes Y con mis términos Salí Y dije Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Todo el mundo como ¿Qué pedo? ¿Viste güey? ¿Por qué viene así tan pinche formal? Y yo Quiero decirles Que mucha gente me conoce Por los medios de comunicación Pero mucha gente no sabe Que también soy actuario Cosa que podría ser cabrón ¿Por qué chingados no? Si hay cabrones Que hacen tres pinches carreras Con tronco común ¿Por qué chingados no? Y entonces agarré Y le digo Soy actuario Y hoy voy a hablar De las estadísticas De no sé qué chingados Es un término Que me dio un super cabrón De actuaría Y todo el mundo dijo Como Ay cabrón Es que güey si le sabe Y entonces le dije Y me gustaría enseñarles Mi último trabajo Este Que me siento bastante Orgulloso de él Y que quisiera Que lo revisen Porque creo que puede ayudarles Para lo que estaba haciendo En este momento Todo el mundo decía Ah chinga Y corro El pinche video De Big Brother Yo en la pendeja Sin poder contar Los güey se meaban De la risa O sea decían No mames Porque en serio No pude repartir Cinco pinches puntos Por esos cinco puntos Son tres, dos y uno ¿No? Ah perdón No Si O sea Jugaba con tu pinche mente Allí en el pinche Big Brother Si Era bien lojete Si Estaba culero O sea La pinche La producción De la televisión Güey Y de la O sea De la vieja guardia Son unos culeros Güey Entre que más pinche rating Tuvieran No había pedo Quien se chingaran Cabrón En el camino ¿Estamos de acuerdo? Si De hecho Yo la verdad Yo salí súper enojado De ese programa Porque Si sentí que me manipularon Muy cabrón Mis ediciones Que Por ejemplo A mi en ese momento Se acaba de morir mi mamá Ahora si quiero el abrazo No Se acaba de morir mi mamá Se acaba de morir mi mamá Se acaba de morir mi mamá Y los cabrones Me ponían Y me ponían la canción Que me recordaba mi mamá Entonces De puta cabrón Si Si era cabrón Y este Y si Si juegas mucho con tu mente Pero bueno También te voy a decir algo Ya después vas aprendiendo Que si te metes Te chingas O sea Porque Ese es el formato ¿No? Es como si vienes con el escorpión Y dices Ay pero que no vaya a decirme nada Pinche Pues no mames Que no diga groserías Porque no mames Así en youtube Ya nos desmotec No monetizan Por cualquier cosa ¿Qué pasó mamacita? ¿Qué pasó? ¿A dónde nos vamos? Hola ¿A dónde vamos? ¿Vas o te quedas? Vamos ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Un traído de qué? Allí en todo eso ¿Qué traes hay guardado? Ahorita nada Pero en otro pedido Ah Aquí te lo vamos a surtir Tu pedido Si quieres aquí te damos Este Un paquetito Para que te lo lleves Quiero ¿Ahorita ¿En qué ¿En qué estatus estoy? Ajá Uy es una buena pregunta Complicado Ajá Es complicado Es complicado Ahorita me estoy Me separé De mi esposa Ajá Con la que ya había estado Dos veces Nos casamos Nos divorciamos Y nos volvimos a casar No mames Pero no me arrepiento No cabe duda Que el hombre es el único animal Que la caga dos veces En la misma pinche piedra Ajá Pues síganme Estuve nueve años casado Lo digo por tu vieja Ajá ¿Sabes qué me han dicho güey? Que Que De los primeros Que subían Que hacían videos En el carro Eras tú güey Cuando te veías así De pinche taxista Sí güey Pero ese era Cámara escondida ¿Estamos de acuerdo? Sí era cámara escondida Estaba más cabrón Porque Aparte ya son unas putas cámaras Sí No es como estas madres No había estas GoPro Que están chingoncísimas ¿Cómo las hacían para esconder Esa chingada No mames Es que además Yo era taxista Me ponía la pinche caracterización La caracterización Me empezaba a sudar El pedo Se empezaba a deshacer Para que la gente No me reconociera Luego las cámaras La escondíamos aquí A los lados Había unos como Como clineras Ya ves Como clineras de vidrio Ajá Como de espejo Y ahí este Y ahí grabamos Y atrás traíamos un coche Que venía Checando las cámaras Y adelante Un coche que venía yo siguiendo Porque la neta Como que platicar y seguir O sea no tenía Tu pinche habilidad A huevo Mira la señora Te quiere tirar todo el pedo Por supuesto Tienes toda la onda ¿Qué pasó? La justicia ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la Guardia Nacional? ¿Ustedes son los que Hacen de su pinche desmadre Aquí en el periférico? Ah huevo ¿Qué es lo más cabrón Que te pasó? ¿Qué te topaste? Pues una vez No estaba tan cabrón En las cosas Como están ahorita Pero empecé a jugar Con una chava Como que me la ligaba Y me la ligaba Y se empezó a asustar Muy cabrón Entonces ya luego Cuando me empezaba Que se asustaba Ya acababa le dije No mames Es broma Porque si Digo Te digo Fue hace 15 años Que las cosas no pasaban Como ahorita Y este Es que también Con esa pinche carita Empecé a hablar Aparte Con los maristes Ya vayó mal ¿Se pueden tener amigos En medio o en el? Fíjate que yo no me llevo Con tantos No porque sea mal pedo Sino como Porque te dan asco No Tengo como más amigos Fuera Pero por ejemplo Mira me llevo muy bien Digo evidentemente Adal fue uno de mis mejores amigos Y ahora ya no nos vemos tanto Pero seguimos siendo En exclusiva Jordi Rosado Le cagaba a Ramones Porque dice que ya se le subió No No si Siempre fuimos muy buenos amigos Ahora ya no nos vemos tanto Pero seguimos siendo amigos Porque mucha gente nos pregunta Si nos peleamos Que si no Que la chingada No digo si Si nos distanciamos Esa es la neta Es que es cagante un poco Pero este Pero no Pero no Pero no Seguimos siendo amigos Mira Me llevo muy bien Con por ejemplo Con Facundo Me llevo Facundo Ah el otro chagorruco El otro chagorruco El otro chagorruco Su club de chagorrucos Necesitamos salir Nos pidieron que salieran del aire Tres meses Eso es real O sea Esa es la neta Yo creo que nunca lo he contado Nos pidieron que salieran del aire Tres meses El programa Porque tenían ahí unos ajustes En la televisora Y ellos Como que lo discutimos Y dijeron Güey ¿Por qué salimos? Tratamos de ponernos de acuerdo Y a la verdad no pudimos Y si querían que el programa siguiera Pero también ellos tenían otros compromisos Entonces a la verdad Se hizo un desmadre Dijían su Gira del desempleo Iban a empezar con la gira del desempleo Y que les fue cabrón No mames No mames ya Oye Pinche Jordi Dinos tus pinches redes sociales Para estar atentos A tus pinches próximos proyectos Tengo mi canal de YouTube Que lo acabo de arrancar Hace cinco meses Vamos muy bien Subo entrevistas Un chorro de cosas Bueno que a mi me gustan mucho Espero que les gusten a ustedes también Búsquenlo Así Jordi Rosado En YouTube Jordi Rosado Y en Instagram Estoy como Jordi Rosado Oficial Y en Twitter Jordi Rosado También O sea Ya eres tutuber Ahora cabrón Güey pues también No hay que decir que me voy a pendejar Y a quedarme en la gama dames No mames No más te tardaste 15 años Para sacarlo No mames ¿Con qué mantengo a mis hijos Los próximos 20 días Y ustedes nos están chingando Güey No mames Ahí lo tiene el pinche Jordi Rosado Güey Gracias Jordi Gracias cabrón Muchas gracias Síganlo Y chequen su pinche libro Ahí está ya Sirve para ponerlo así En las pinches mesas Para calzarlas O No tiene dibujitas ¿Por qué no tiene dibujitos? Sí tiene Tiene su diseño Ay no mames Pinche dibujar Pinche Picasso Que es aventurado Ahí lo tienen Ahí está su pinche libro Ahí está su pinche canal Güey Ya está en todos lados En toda la república Y lo pueden pedir también La gente en línea En Amazon.com Allí llega todo el mundo En serio está chingón Aprovechense Porque se agota Nos despedimos Con el grito de la guerra Pelucho en el estuche Aprovechense